Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle la ropa de hockey, me parece que no ha sido una buena idea ponérsela ¿Qué hay aquí? Siempre está la misma carta ahí Vamos a hacer una cosa, me he de cambiarlo, voy a comprar ropa nueva y ya está You want to cry? A verlo ¿ Perry? Sí... ¡Pack! ¡Amanda! be a good girl and hand that over give it back come on wait it is the day I blazed over this field you can't hide from me eat this not enough salt that's it good girl just stay still quit it stop throwing stuff and that's expensive hold it David are you gonna destroy the entire house? you can help out you know now Teddy this is the end Amanda give me the ball David no I don't think so Teddy this is a memento a memento the baseball how come how the hell did that get in among the evidence anyway because I got involved in its past I changed this ball into a memento maybe I really can change the past I'm going to change this investigations I've made the connection little Peggy hello let's talk about we're going to change our clothes first because I don't like the baseball let's see what we can buy here aquí, tu vegetal, vaya, un poquito rosa, por favor. Voy a comprar eso mismo. Bien, hemos cambiado de ropa. Vamos a hablar con Teddy, a ver si tiene algún caso extra para nosotros. ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos a empezar un buen día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó con Diana? ¿Por qué me preguntaste? No has tocado tu comida. ¡Suscríbete! 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 ¿Alguna más seriosa que la chowder de la chowder? Este es un poco diferente. ¡Va a ser bien, David! ¿Verdad? Las cosas se han unido a poco más complicadas ahora. ¡Va a funcionar! ¡Va a funcionar! ¡Va a funcionar! ¡Va! ¡Va a funcionar! No puedo ayudar a sentir que lo que dos las van a hacer es luchar. Y nunca se ve que entiendas a la notion de la división. ¡Vas una relación muy distrable! Bueno, me puede haber conocido aquí. Pero ambos son de Nueva York original. Parece que nos pensamos igual. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué todas las luchas? Creo que es probablemente mi culpa. Si. Puedes, si te deseas, este hot dog. ¿Qué es esto que Frank hizo, eh? Porc, ¿no? Sí, eso es. Aquí en Boston, cuando dices hot dog, la gente piensa porc. Pero en Nueva York, todo es sobre la carne. En otras palabras... Para Diana, incluso hot dogs me gustan. Ella no le gusta, que te comete porc. Hot dogs? Ella piensa que me abrigo en mi ciudad. Ella no me puede perdonar por eso. Así que ella me está muy difícil. Así que ella te ama. Pero ella también ama la ciudad de mi ciudad. Sí. ¿Seré capaz de ganar contra la Big Apple? No. 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 Vale, pues ya nos queda sumergirnos en el baño, así que vamos a ir a eso. David! No puedes cambiar el pasado. Llegar el pasado cambia tu percepción de él. Este momento, es lo mismo. No te cambiaste el pasado, solo como te procedes... Teddy, siempre te ayudas a mi, gracias, hermano. Hey, David! Teddy, me siento desculpado. No importa lo que te dices, no me interesa. Voy a encontrar D y salvar su vida. Por eso necesito la evidencia de la courier. ¡Gracias! 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 Olivia! ¡Gracias! 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 Voy a compartir mi espalda, si te compartirás tu radio y la arma. Un horario temporario. ¿Puedo confiar en ti? Como dije, eso es para ti. Este es el espacio debajo de la sala de pasajeros. Si nos movemos entre los lujos, podremos llegar debajo del coche. Ahora vamos a acercarnos a ellos. No tengo tiempo para esto ahora mismo. No tengo tiempo para esto. Si, por favor. Sabes, sabes. Llegu, David. Pero... Llega Peggy. Espera. ¿Puedo ver el mundo en 4D? Bien, aquí hemos recogido algo de crédito, vamos a mirar por aquí, aquí hay otra bolsa Para que podamos abrir Bien, vamos a comer algo y vamos a continuar Vamos a abrir otra maleta Vamos a abrir otra maleta Bien, en esta hemos encontrado tequila, vamos a abrir esta también Vamos a abrir otra maleta Bombones Bien, pues nos lo comemos Bien, de aquí un poco más Damos un paso atrás Tenemos que utilizar aquí El chicle para tapar la tubería Bien, eso debería hacer Siempre es bueno para poner la luz en las cosas peligrosas Vamos a abrir otra maleta ¿Qué pasa? Bien, vamos a abrir otra maleta Vamos a abrir esta maleta Y ya está. Tapa mucha tubería también con el chicle. Aquí tenéis comida, ropa, continuamos. Bien, le damos al enano de jardín. Disculpe, pensé que le preguntaré. ¿Huh? Bien, tenemos otra pista. Que por cierto se me ha olvidado. Tenemos que intentar abrir por aquí. No vamos a poder, por eso hay que hacer lo del carro. Vale, por eso hemos quitado el carro para poder cruzar por aquí. Aquí tenemos un teléfono para guardar los progresos. Vamos a abrir esta caja. Bien. 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 Ya tenemos que buscar la lanterna. Ahí esta la primera pieza. Tiene que tener cuidado con no golpear, verá que hay otra pieza. Pues como decía, tenéis que tener cuidado con las cosas que tocáis porque os podéis ir a intercutar, os podéis hacer daño, así que vamos a quitarle las pilas a la radio. El radio funciona en baterías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que soy, tu amiga? Por ejemplo aquí hay gominolas. Y desde aquí vamos a poder coger créditos. Por aquí no hay nada más. Tenemos otro teléfono para guardar progresos. Aquí tenemos otra ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!